Aún no ha decidido si postulará nuevamente al sillón edil de José Leonardo Ortiz, pero para el ex regidor Epifanio Cubas Coronado está claro que sacar al distrito del atraso en el que se encuentra es un gran reto para el próximo primer vecino. Sí, Leonardo es un tema muy complicado por todos los ángulos, como lo veas al municipio, ya sea por la forma de administrar, el tema de recaudación, que está en el tiempo de la carreta, con tiques, no hay un sistema adecuado para que no exista fuga y hay un exceso de personal y un exceso de deudas que ha venido incrementando desde muchos gobiernos anteriores y eso hace que sea un problema álgido para nuestro distrito. Por lo que el ex concejal espera que la población leonardina no se equivoque al elegir este 2014. Al alcalde que le toque gobernar va a encontrar un tema más difícil que el que está en la actualidad. Porque como los desahogos se están destituyendo, todo el distrito va a tener que cambiar y los nuevos que están cambiando están quedando mal. O sea, es un panorama complicado para el distrito. La espera, ¿no? Y peor aún si se equivocan en elegir. Por otro lado, Epifanio Cubas, autor de la denuncia que lo llevó a recibir una condena de seis años de pena efectiva por colusión, llamó a la reflexión al exalcalde y ahora prófugo de la justicia, Javier Castro Cruz. El 3 de octubre tiene una audiencia por un caso similar y en ese proceso han ido postergando por la inasistencia de uno u otro imputado o de los abogados. Pero para mi entender ya han agotado toda esa fórmula y qué va a resolver el juez el día miércoles que agravaría su situación. O sea, a nadie le deseamos un mal, pero creo que cada persona, por nuestras virtudes, por nuestros errores, algún día vamos a tener sus consecuencias, ¿no? Y es que además, hace algunos días los familiares de Castro denunciaron atentados contra el exburgo maestre, algo que también debería hacerlo reflexionar y ponerse a derecho, aseguró el empresario, quien no quiso ahondar en el tema. Gracias. 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 Gracias.